¡Nina, la hostia del Calduna! Arrapa tu tirasue, vale, vale. ¡Nina, Mari Carmen! ¡Sevilla, coa! ¡Sevilla, maravilla! ¡Ole! ¡Sevilla, patrona! ¡La Virgen del Rocío de Malalupe! ¡Ole! ¡De todos los santos! ¡Vaña, ni, dirudis! ¡La hostia del Calduna, eh! ¡Eh! ¡Edo, eh! ¡No me jodan! ¡Eh! ¡Se ni maite minuninxen eukara eta eukalerria ni maite minuninxen batexere emendan que zuen euraldia ¡Espectaclo eta xiste! ¡Eh! ¡Dom xiste, ahue! ¡Hala! ¡Verdadero! ¡Hala, un espectaclo! ¡De euraldia! ¡Suso asenean! ¡Budaran! ¡Ondaxaran! ¡En pleno gozo! ¡Sartzen duzuan kalakonxa! ¡Konunzor! ¡Eguzkia! ¡Margarran! ¡Nekrautan herria! ¡B cakepaz! ¡Argarran! ¡Gracias!